Joel Castillo comunica Dicen que los seres humanos nacemos con sueños Desde niños soñamos y hoy nuestro sueño es una realidad porque soñamos en grande y es la grandeza de nuestra gente la que hoy nos convierte en esos niños que sueñan despiertos El escenario está preparado para recibir a la agrupación que ha revolucionado la cumbia Trascendiendo fronteras y gritando tu nombre Nicaragua Desde Carazo Herederos del Huehuense Y con la guitarra mágica que hipnotiza La pasión que corre por sus venas se hará sentir en este escenario Señoras y señores Con ustedes El Imperio de la Cumbia Costa Azul Cozada Azul ¿No hay nadie p countermeçó pero aquí a ti yo yo tiene una gran favor para mi amor que trabaja por mi amor Sopa perdida, quiero la sopa, sopa perdida Me sentía, la sopa mía, que me sentía La sopa mía, es súper sopa, sopa rica Es súper sopa, sopa rica La mejor sopa, la sopa mía La mejor sopa, la sopa mía Ven a probarla, que está en rica Ven a probarla, que está en rica Díganle, no te la piernas Díganle, no te la piernas Díganle, no te la piernas Díganle, ven a la rica Cualquier invita Díganle, cualquiera invita Ven a probarla, que está en rica Díganle, ven a probarla Díganle, está en rica Díganle No la cintura más No la cintura negra ¡Qué rico! ¡Ey! Quiero mi sopa, sopa hervida Quiero mi sopa, sopa hervida Llenas de fría, la sopa mía Llenas de fría, la sopa mía Ven a la ciudad, cualquier invita Ven a la ciudad, cualquier invita Ven a tomarla, que está bien rica Ven a tomarla, que está bien rica Llenas de fría, la sopa mía Sáquela Ven a tomarla Como todo, un éxito, fue catalogada la reciente gira que el grupo número uno de Nicaragua, Costa Azul, el Imperio de la Cumbia, realizó la cumbia. Durante el mes de febrero en España, su primera parada fue la sala de eventos y conciertos Caña Brava, ubicada en Madrid, donde centenares de nicaragüenses y de otras nacionalidades disfrutaron de la música de Costa Azul. Métame la bandera, la bandera A ver, alguien por ahí La bandera, la bandera Ah bueno, tenemos una por acá Alguien por ahí dijo Que Costa Azul No mostraba la bandera de su país Parece que Pero saben que Esa persona Nunca ha visto los en vivo de Costa Azul ¿Cómo no vamos a sacar esta bandera Que es la bandera de todos los nicaragüenses? ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¿Cuántos, cuántos extrañan el olor a café a las 5 de la mañana? ¿Cuántos extrañan las rosquillas con café a las 4 de la tarde? ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¿Cuántos extrañan esto de la catamar los fines de semana muy a las 7 de la mañana? ¡Ese vigorón! ¡Ese gallo finto! ¡Viva Nicaragua! ¿Cuántos de los que estamos aquí Nos montamos en el caballo de nuestro abuelo en el campo? Y bebimos leche recién ordeñada de la vaca Cada quien Tiene una historia que contar Y sea la razón por la cual usted esté aquí en este país Usted sigue siendo nicaragüense Y les voy a decir algo A todos los que están acá Y a todos los que están en casa Nunca dejen de apoyar a sus artistas y a sus deportistas Jamás Digan lo que digan Somos hermanos nicaragüenses Estemos donde estemos ¿Ok? Levánteme la mano ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser nicaragüenses? ¡Viva Nicaragua! Arriba las banderas Y dice Con un pedazo de cielo Con un pedazo de cielo Y dice Con un pedazo de cielo Por eso estuvo este suelo El suelo donde nací yo Sus lago son serenatas Maravillas de París Son dos rellenas de plata El cosimo al calzón El solotras Que linda Linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero Soy puro pinolero Y nada más que portarte a mi corazón Y dice Mejor que el sobrino que parte Queremos masa, Lolita Y el quechocoyo Cualquier pan de verde De verde De verde De verde Para los niños, para los niños Vamos a la rueda De toro, todo un fin A ver la doña Ana Comiendo un perejil Doña Ana no está aquí Está en su veje Abriendo la rosa Y se da Pero otra vez Oye mi gente de Madrid Allí está doña Ana ¡No! ¡Anda va a cantar de arte! Y por si las moscas Boteita de querés Todo lo que me digas Será al revés ¡Ay, agüita! ¡Ay, agüita! ¡Agua de pocos! ¡Y mi gente hermosa Que se escuche más fuerte! ¡Ay, agüita! ¡Agua de pocos! ¡Ay, agüita! ¡Agua de pocos! Caramba, que las mujeres Vuelven a los hombres locos ¡Vuelven a los hombres locos! ¡Y con la mi gente hermosa! ¡Y esto ya saben cómo se baila! ¡Con la canilla tingeriana! ¡Y sobaquiano! ¡Tienen allí! ¡Posta! ¡Azul! ¡Sinca María Priete! ¡Azul! ¡Y todo cántame con lo que se escuche fuerte! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, agüita! ¡Agua de pocos! ¡Ay, agüita! ¡Agua de pocos! Pero para que las mujeres El verano son de locos Pero para que las mujeres Vuelven a los hombres locos ¡Ay, agüita! ¡Agua de pocos! ¡Ay, agüita! ¡Agua de pocos! Pero para que las mujeres Vuelven a los hombres locos Pero para que las mujeres Vuelven a los hombres locos ¡Dale, dale! ¡Eh, papá! ¡Vuelven a la hambre! ¡Vuelven a la hambre! ¡Me estáis! ¡Ay, agüita! ¡Ay, agüita! ¡Ay, agüita! ¡Ay, agüita! ¡Agua de pocos! Para que las mujeres Vuelven a los hombres locos Para que las mujeres Vuelven a los hombres locos ¡Machugno, machugno! ¡El renco, el renco! ¡Ay, dale, madre! ¡Dale, por el fin! ¡Por el fin! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, agüita! ¡Ay, agüita! ¿Cómo dice? ¡No se oye! Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres no. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres no. ¡Ay, Agüita! ¡Ay, Agüita! Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres no. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres no. ¡Conjotelo! ¡Conjotelo! ¡La garotera! ¡La garotera! ¡El paso ha dormido! ¡El paso ha dormido! ¡Ay, ay, ay! Yo todo el día aquí en este país. ¡Chico loco! ¡Chico loco! ¡Costa! ¡Azul! Su siguiente parada fue en la sala de conciertos Santana 27 en Bilbao, donde la comunidad de nicaragüenses radicados en esa zona de España bailaron y disfrutaron de el show de Costa Azul. Esta gira organizada por las promotoras artísticas Nicaragua SL y Jessy Briones. ¡Costa Azul! Uy, 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 Nosotros, lloro por quererte, ay lloro por quererte, por amarte y por desearte. Y dice, ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, te abandones cariño. Ay, nunca, pero nunca, te abandones cariño. Eso mami, suéltate, sigue la cumbia, costa, ustedes, lleva, excelente. Van a mi cumbia, van a mi cumbia, eso mami, eso mami, y arriba su moto. Y dice, lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca. Ay, cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca. Que me abandones cariño. Ay, nunca, pero nunca. Que me abandones cariño. Y eso, mami. Que rico. Joel Castillo comunica. Y eso, mi gente hermosa de Bilbao. Y eso ya saben cómo se baila. Con la canina de heriadas y chomageados. Térenla ahí. Sáquela. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Y yo creo que ustedes también están de acuerdo. Después de la canción, vamos a subir a bailar a las personas. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por el momento, solo nos quedamos los chicos de la agrupación. Después. Sí, pero después. ¡Francico! Esto ya, entonces. Ay, agüita. ¡Fuerte! Ay, agüita. Ay, agüita. Caramba, que las mujeres en verano son de locos. Caramba, que las mujeres en verano son de locos. Ay, agüita. Ay, agüita. Caramba, que las mujeres en verano son de locos. Caramba, que las mujeres en verano son de locos. Ay, agüita. El paso del calambre. Calambre, hombre. El paso del frío, el frío. Y llega nuevamente el coro que se escuche más fuerte. ¡Fuerte! Ay, agüita. Caramba, que las mujeres en verano son de locos. Ay, agüita. Ay, agüita. Ay, agüita. Caramba, que las mujeres en verano son de locos. Caramba, que las mujeres en verano son de locos. Ay, agüita. Ay, agüita. Ay, agüita. Ay, agüita. Caramba, que las mujeres en verano son de locos. Caramba, que las mujeres en verano son de locos. El rey es como ayúdelo Ayúdelo, ayúdelo Ayúdelo, ayúdelo Ayúdelo, ayúdelo El pase de Ay Ay Como dice Ay, guita Ay, guita No se oye Ay, agüita, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos La garrotera, la garrotera Mira, mira, llega un pase nuevo El pase nuevo, va combinado con el dormido Y después, ay, ay, choqué, choqué Azul Bueno señoras y señores, seguimos con un clásico de la cumbia En manos de la guitarra mágica Continuando con la gira Las familias nicaragüenses residentes en Ursa Disfrutaron del espectáculo Y de la buena música interpretada en vivo por Costa Azul El imperio de la cumbia Aquí, centenares de familia han estado a la espera De que se abrieran las puertas de Sala Maná en Murcia Para disfrutar del concierto de Costa Azul Que de hecho, fue por primera vez que se presentaron en España Y esta va hasta San Pedro del Norte Y ya va y pa' en tía, ¿está lo que va y pa' en tía? Costa Azul El fútulo de la cumbia Y con la cintura mami Y con la cintura negra ¡Qué rico! Mi negra venga a bailar, la cumbia del Cusco Mi negra venga a bailar, la cumbia del Cusco Yo te invito a bailar, para que bailes con mi grupo Yo te invito a bailar, para que bailes con mi grupo Y sigue, sigue, sigue El imperio de la red Es una Cusuguita con su marinero Es una Cusuguita con su marinero A lo tiempo después te formó la Cusuguera A lo tiempo después te formó la Cusuguera Mueve la cabeza, pero que mueve la cabeza se vuelve el Cusco Mueve, mueve, mueve la cabeza se vuelve Cusco pero que mueve la cabeza se vuelve el Cusco ¿Vamos? ¿Y qué es lo que buscás? ¿Pero qué es lo que buscás? ¿Y qué es lo que buscás? ¿Pero qué es lo que buscás? La consumida Y es una cuzuquita con su marinero Es una cuzuquita con su marinero A los tiempos después se formó la cuzuquera A los tiempos después se formó la cuzuquera Mueve la cabeza Digo el que cuzuquera Pero que mueven la cabeza Mueven, mueven, mueven la cabeza Digo el que cuzuquera Pero que mueven la cabeza Digo el que cuzuquera El stride El stride El stride El stride ¿Qué es lo que buscás? ¿Pero qué es lo que buscás? ¿Pero qué es lo que buscás? La consumida Dale, chavalo ¿Qué te cortamos? Repite, chivar Suena, suena, suena Dale, bravito, ¿cómo suena el bravito? Dale, bravito, dale, bravito, dale Cosa Azul Baila morelita que te voy siguiendo el pato Baila como quieras porque yo nunca me canto Baila morelita que te voy siguiendo el pato Baila como quieras porque yo nunca me canto Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy a ir La segunda se casó Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo No es tan rinconcito, te estás preocupado No es tan rinconcito, te estás preocupado Yo yo y mi chica gritaba, prena la luz que me agarrao Yo yo y mi chica gritaba, prena la luz que me agarrao Me ha agachado el brazo, mi brazo me ha agarrao Me ha agachado el brazo, mi brazo me ha agarrao A la pobre manaculo, la ganaron por el sueño A la chica de Riqueta, me gritaron la oreja A bailar mi gente Sevilla, otra ciudad de España Fui conocida popularmente por la buena cantidad de árboles de naranja aire Que se encuentra en toda la ciudad Fue otro de esos escenarios Donde Costa Azul se presentó Varias familias nicaragüenses desde tempranas horas Llegaron hasta Burguilandia Para disfrutar de el espectáculo Y de la buena música de Costa Azul ¡A bailar mi gente! ¡Llaman a esta bar! ¡Isto es Lecón Silak Nompleina! ¿Se en الطra con Accepté Solar? ¿Tienes la altra? ¡A bailar mi gente! ¡Bien! ¿Tienes la final? ¿A bailar mi gente! ¡A bailar mi gente! ¿Tienes la final? ¡A bailar mi gente! ¿Inclusión! ¿A bailar mi gente! ¿A bailar mi gente! ¡A bailar mi gente! A bailar mi gente! ¡A bailar mi gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira 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 Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!